Y hablando de la actualidad, de lo que sucede en el Balompié en México, mucho más allá de los dos partidos de semifinales del torneo clausura 2022, platicar un poquito a propósito de la danza de los nombres. Ya sabemos que este es un periodo en el que los rumores van y vienen desde todas las direcciones y que desde luego es muy difícil encontrar confirmaciones porque de los equipos que ya han quedado eliminados de la liguilla, incluso aquellos que ni siquiera alcanzaron la vergonzosa instancia del repechaje, bueno, la gran mayoría ni se han reportado, se han tomado unas inmerecidas vacaciones y por la otra parte no hay ni un solo vocero, ni una sola declaración, ni una nota informativa que hable de lo que se aproxima para el torneo venidero, un torneo que va a resultar muy sui generis porque será completamente apretado, habrá necesariamente varias jornadas dobles para permitir que el conjunto representativo de la Federación Mexicana de Fútbol se prepare y se aliste para tomar parte en la versión 2022 de la Copa Mundial de Fútbol que se va a disputar en Catar, ya les decía, en una fecha del calendario bastante extraña, bastante atípica, normalmente la Copa del Mundo se disputa en el verano, bueno, pues acá nos vamos a ir hasta el mes de noviembre. Bueno, en ese contexto, desde luego que desde semanas antes de que iniciara siquiera la repesca y luego la liguilla, ya las notas informativas eran muy abundantes a propósito de que el peruano Juan Reynoso dejaría pasar a lo que pasara, sucediera lo que ocurriera con los cementeros de Cruz Azul, abandonaría el banquillo de responsabilidades para buscar un nuevo destino futbolístico. Bueno, en las horas recientes, el propio ex saguero central de la selección peruana y también ex capitán de los cementeros de Cruz Azul, el técnico que luego de más de dos décadas de sequía los llevó a conquistar otro título del fútbol mexicano, declaraba que él no pensaba renunciar, que él estaba muy a gusto y que continuaba ilusionado con el proyecto que representaban los cementeros de Cruz Azul. Hoy son, digamos, abundantes las notas en términos de que la directiva ha hablado ya con el técnico de origen sudamericano, le ha comentado y le ha anunciado, le ha notificado que no cuentan más con él para el torneo venidero, pero hace falta, por supuesto, el comunicado de carácter oficial. Pero antes de todo ello, por supuesto que vino todo lo que ya les ilustraba yo como la danza de los nombres y aparecía en primer término Rubén Omar Romano, un técnico al cual algún bisoño comentarista decía que deberían darle la oportunidad porque platiqué con él y tiene, pero de verdad, muchas, muchas, muchas ganas de dirigir a Cruz Azul y cómo no, si con salarios de 200 mil dólares mensuales, usted, yo o cualquier otro aficionado al balompié seguramente también tendría abundantes deseos de dirigir a la máquina cementera de Cruz Azul. Bueno, ese primer nombre parece ser que se ha enfriado paulatinamente con el transcurrir de los días y, bueno, pues en las horas recientes también se ha mencionado con insistencia el nombre de Ricardo el Tuca Ferretti, que aparentemente ese sería el as bajo la manga para dirigir a los cementeros de Cruz Azul. La mano dura, firme, los gritos, el carácter, la determinación del Tuca Ferretti. Sí, perdón, que ya probó su verdadera estatura colocándose en el último sitio de la clasificación general y en la última plaza de la tabla del porcentaje para abandonar a los fronterizos bravos de Ciudad Juárez. Y el otro nombre que también a través de esas tertulias que se desarrollan cotidianamente en distintos canales de la televisión restringida es el nombre de Hugo Sánchez. Aparentemente, luego de más de una década de no haber dirigido a ningún equipo ni en México ni en el extranjero, aparentemente habría alcanzado alguna clase de acuerdo con los dirigentes de la organización cementera y entonces a Hugo Sánchez le estarían dando de nueva cuenta la oportunidad de dirigir en el balompié mexicano. En cualquier caso, y a la distancia, podríamos pensar que es injusto lo que están haciendo con Juanito Reynoso. No hicieron una mala campaña considerando las bajas que tuvo en la plantilla, considerando que particularmente el renglón defensivo se le hizo viejo y está saturado de veteranos. Llegue quien llegue, va a tener que renovar esa plantilla. Por lo pronto, estaremos pendientes de cualquier confirmación, sea que Reynoso seguirá al frente de la máquina cementera de Cruz Azul o que llegará algún sustituto.